Ahora al interior del país, en Trujillo, un sujeto aprovechó la distracción de la trabajadora de una tienda de celulares para robar un costoso equipo. Aprovechando que una de sus cómplices distraía a la trabajadora de un local comercial en Trujillo, este delincuente sustrajo un moderno celular. Todo permanecía tranquilo en esta tienda del distrito de Casagrande, hasta que aparece en escena esta mujer que cargaba una mochila negra. Observe con atención a este hombre con camisa que mueve el mostrador donde se encontraban decenas de celulares. En un primer intento no logra su objetivo, por lo que su compinche continuó consultando sobre los planes telefónicos a la empleada del lugar. Aquí vemos cómo finalmente sustrae el móvil y se retira del establecimiento junto a esta mujer. Para no despertar sospechas, esta joven que distraía a la trabajadora del negocio espera unos momentos y luego se va del local. En otro punto de la ciudad, este sujeto forzó la puerta de una bodega y logró apoderarse de electrodomésticos, productos de primera necesidad y dinero en efectivo, valorizados en más de 3.000 soles. Este delincuente permaneció durante más de una hora en este local, aprovechando la madrugada. Ha tenido tiempo para hacer todo lo que se ha querido hacer. ¿Entonces se imaginaba que había una cámara de videovigilancia con micro rojo? No, no se imaginaba, porque parece que ha venido unos días antes y ha tenido en cuenta cómo la distribución de la tienda y todo, ¿no? La policía analiza estas imágenes para identificar y capturar al malhechor.